Que obole pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el chavit y el dia de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito de raw company y pues bueno chicos resulta que se ha filtrado ya sea bien lo que es el nuevo personaje que vamos a obtener que todavía no se confirma la fecha para cuando vaya a salir pero pues bueno esperemos que salga esta semana que viene con la nueva actualización sobre lo que van a ser las rankets en modo beta obviamente que ya las van a meter esta semana que viene lo cual estoy super emocionado que porque la verdad es que ya quería probarlos sinceramente ya quería probarlos además de que pues bueno ya saben que dentro de las rankets van a meter ya sea bien lo que es un nuevo desafío así es van a meter lo que es un nuevo desafío chicos en el cual pues bueno tendrás que jugar 30 partidas en el modo rankets para que pues bueno puedas desbloquear lo que es la bandera de la madre de todas las bombas además de que pues bueno también ya nos habían mostrado cual iba a ser lo que es el rango máximo y la insignia que nos iban a dar por llegar al nivel máximo en rankets no sabemos cuantos niveles vayan a hacer o como lo vayan a manejar la verdad es que todavía no lo sabemos si no has visto este video te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver mi hermano mi amigo para que lo vayas a ver y no te lo pierdas y sepas de lo que estamos hablando pues bueno literalmente chicos en la imagen que les estoy mostrando en este momento podemos ver que en la parte de arriba donde están los personajes al lado digo del lado izquierdo de lo que es el lado izquierdo al lado de dalas o en medio de dalas y de phantom está la imagen del personaje que vamos a utilizar o bueno que nos van a poner o que va a salir próximamente y que pues bueno la verdad es de que creo que se llama dex el nuevo personaje o por lo menos ese es el nombre que se muestra en la imagen donde también podemos percatarnos de que pues bueno va a haber ya sea bien lo que es un arma nueva bueno no un arma nueva le van a colocar el arma así como yo la veo siento que es la AK si mal no me equivoco así como yo la veo en la imagen siento que es una AK igual que el arma que traen ya sea bien lo que es el este compa del del Dima y lo que es el arma de este como se llama de Ronin vale lo que es el arma larga bueno obviamente es una AK y que también le van a poner un bat de baseball entonces pues bueno posiblemente todavía no se sabe cuando vaya a salir la el nuevo personaje o el nuevo rebelde pero posiblemente salga la próxima semana no me crean absolutamente nada porque yo soy de los que nunca le atina yo soy de los que nunca le atina a lo que van a salir en las próximas actualizaciones básicamente yo nada más digo lo que va a salir de lo que ya está confirmado no hago especulaciones ni nada bueno si las hago pero no confirmo o sea de alguna manera no sé si me entiendan la cuestión es chicos la cuestión es de que pues bueno no sé se ha estado hablando muchísimo de que la próxima semana va a haber muchas cositas nuevas entre ellas pues obviamente esta actualización que se viene para las ranked y que pues bueno posiblemente yo no sé pero es que presiento presiento como que esta semana que viene también van a meter lo que es el nuevo personaje a lo mejor no lo meten de manera inmediata en la actualización que van a meter el día martes esperemos que sea el día martes muchos decían que el día miércoles iba a ser lo que es la actualización pero yo lo dudo mucho porque normalmente las actualizaciones son los días martes o los días jueves entonces si no lo meten el día martes posiblemente lo estaremos esperando el día jueves que también déjenme les comento que hubo una actualización que la metieron en día miércoles o sea literalmente hubo una actualización que la metieron en día miércoles pero bueno la cuestión es de que va a ser esta próxima semana que viene ya van a meter lo que es la actualización con las nuevas rankings y todo este rollo y pues esperemos que también metan a lo que es el nuevo personaje bueno en este caso pues al nuevo rebelde para poderlo probar todavía no se ha revelado cuáles van a ser sus habilidades lo único que sabemos es que se llama Dex creo que ahí sale en la pantalla creo que yo lo había mencionado que bueno su nombre es Dex pero todavía no se sabe cuáles van a ser las habilidades ahí se alcanza a ver ya sea bien lo que es su icono o bueno en este caso lo que es el icono de su habilidad pero pues bueno literalmente pues no sabemos qué es lo que hace vale por otro lado chicos también habían publicado ya sea bien en la cuenta de twitter de pues bueno obviamente de esta persona que normalmente siempre es la que tiene como que al tanto de todo lo que va a salir no es oficial de Raw Company sino simplemente son digamos que nos muestra todas las filtraciones que se van dando poco a poco y de lo que se va pues obviamente publicando oficial o de manera oficial y pues resulta que en el tweet que van a estar viendo en este momento pues resulta que pues bueno van a haber cambios en algunos mapas no sabemos en qué mapas vaya a ser porque nos dice que va a haber cambios en el mapa y que pues bueno obviamente se vienen lo que son las ranked beta y lo que es el battle pass y más ok en esa palabra de donde dice y más es donde siento yo que es donde puede que metan lo que es el nuevo personaje hay que recordar chicos hay que recordar que literalmente van a meter también lo de las maestrías no hay que olvidarnos lo de las maestrías lo del equipamiento de maestrías algo así habían mencionado sobre la fase 3 que pues bueno obviamente iban a ser sobre el equipamiento de maestrías y todo este rollo así de que pues bueno hay que esperar que primeramente son las ranked hay que empezar que obviamente obviamente son en beta y lo que es el pase de batalla y lo que son el equipamiento de maestrías no sé a qué se refieran todavía en equipamiento de maestrías pero pues bueno igual ya sería cuestión de verlo esta semana que viene que pues bueno si no estás suscrito al canal aprovecho que te suscribas porque pues bueno en cuanto salga lo que es la actualización voy a estar subiendo un videito explicando o bueno no explicando sino viendo todo lo que es la manera en que se van a manejar lo que son las ranked o cuál va a ser el proceso para poder subir ya sea bien lo que es en las ranked y pues bueno todo lo que se venga en cuestión de cambios en el juego además chicos de que también mencionaron algo súper importantísimo mencionaron algo súper importantísimo y es que ahora resulta que la imagen que van a estar viendo en este momento resulta que pues bueno ahora cada vez que Dallas tenga un chaleco que no sé si sea para todos en general cuando compren un chaleco vas a poder ya sea bien reparar lo que es este mismo ahí en la imagen pues bueno obviamente aparte de la imagen hay un video ahí en youtube en el canal de Raw Company donde te muestran que pues bueno obviamente le hacen daño a Dallas le quitan el chaleco baja o noquea o derriba al enemigo contrario y pues bueno se cura automáticamente bueno no automáticamente tienes que presionar por ejemplo en PC tienes que presionar la F en Playstation tienes que presionar el cuadro y lo que es en Xbox pues bueno no sé creo que es la X o la B no recuerdo muy bien que botón es ese para poder digamos auto reparar lo que es el chaleco eso está muy bien y no está roto la verdad no está roto porque de alguna manera siento yo que nada más te lo va a reparar siempre y cuando nada más te hayan bajado ese pedazo o bueno cuando te hayas recuperado toda tu vida entonces te podrás recuperar lo que es el chaleco pero hay que recordar que pues nada más son 25 adicionales de vida si yo lo sé posiblemente sean esos 25 que te pueden salvar lo que es la vida o te pueden ayudar a salvar lo que es la partida pero siento que no está roto literalmente siento que no está roto en fin la cuestión es de que eso está súper genial a mí me gustó muchísimo el que puedas ya sea bien este reparar lo que es el chaleco eso está súper genial también le iban a hacer lo que es un cambio a lo que es B y creo que si mal no me equivoco no sé la verdad es de que no sé pero creo que le iban a aumentar el rango le iban a aumentar el rango ya sea bien a lo que son la habilidad de B que pues bueno obviamente son las estas como hiedras venenosas o no sé qué mierda es eso entonces pues bueno parece que le van a aumentar el rango la verdad es que no entendí muy bien qué le iban a hacer ahí si alguien sabe qué es prácticamente lo que le van a hacer pues bueno espero me lo puedan dejar aquí abajo en un comentario para que todos estemos totalmente enteraditos así es de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar el videito del día de hoy creo que es toda la información que se ha filtrado hasta el momento y pues bueno después de que saquen esta actualización pues bueno estaré subiendo un video primeramente para ver todo lo que han metido tratar de explicárselos y pues obviamente pues no sé ya más tardecito posiblemente estaremos haciendo directito en Twitch o en YouTube no lo sé nada más va a ser obviamente si lo hago en YouTube va a ser exclusivamente en ese momento de YouTube porque pues bueno obviamente normalmente yo suelo hacer mis directos en Twitch pero pues quisiera estrenarlo con todos ustedes saber qué piensan, qué opinan, todos sus comentarios ¿vale? así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado lo que es la información espero que les haya servido y si fue así ya saben ese like chicos por favor ayúdenme con ese like que ya saben que ayuda un montonazo y me ayuda a llegar a más personitas y que bueno obviamente mi canal siga creciendo porque pues bueno todo este apoyo que va creciendo como espuma pues bueno se los agradezco a todos ustedes y a toda la gente que se ha suscrito y que me ha apoyado con ese like todo rico lindo así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo videito, gameplay o directito mientras tanto cuídense mucho, pasenla chido besito en su nalga derecha yo soy El Chavit y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!